Por eso hoy el motivo es hacer una invitación oficial a través de los medios al profesor Rico, que es el presidente estatal del partido, y al profesor Marcelino Hernández, que es el presidente del comité municipal del partido Nueva Alianza, para que se presenten ante la ciudadanía, porque nosotros hicimos la campaña e hicimos los compromisos y hoy lamentablemente tenemos una lista de compromisos que tienen que cumplirse. Esos compromisos son en diversas colonias, tenemos las peticiones oficiales de algunos presidentes de colonia o de líderes naturales de colonias, de líderes ejidos, tenemos esas líneas de ellos escritas con puño y letra, tenemos fechas y montos de compromisos que tienen que cumplirse. Y hoy el partido obtuvo una regiduría, por supuesto, no por él mismo, sino por la gente que participó en la campaña, que es la gente que hoy está exigiendo resultados de esos compromisos. Tenemos ya una regiduría. Queremos también que la profesora, quien se ostenta ya como regidora, porque la ley así lo determinó y somos respetuosos de ello, se siente a dialogar con el grupo político que la llevó al poder en ese sentido, es decir, a esa regiduría. Que seamos honestos y claros, pero sobre todo con la ciudadanía, que haya ética para el ciudadano. Tenemos compromisos desde la Vistahermosa hasta prácticamente Tantóbal, ¿no? Tenemos compromisos que cumplir. Y vamos a hacer una rueda de prensa formal y oficial del grupo político Caballos Negros, donde se les informará a detalle ustedes dónde será y ahí fijaremos nuestra posición política en relación al nuevo cabildo de la ciudad, pero por supuesto que lo que más nos interesa es que se cumplan los compromisos adquiridos en campaña. No vamos a descansar hasta que seamos escuchados. El ciudadano no es juguete de ningún partido político, ni de ninguna campaña política. Las argucias legales o legaloides y adicional a eso, todas las triquiñuelas políticas que se hacen, no tienen por qué repercutir en el ciudadano.